El día de hoy el Frente Parlamentario Anticorrupción presentó este informe, esta investigación que ellos han realizado respecto del caso de encuentro y que abarca desde el 2016 hasta la fecha. Aquí ellos han mencionado que en efecto se ha confirmado o conformado una red de corrupción que se manejó desde el gobierno de Rafael Correa, pasando por el gobierno de Lenín Moreno y que todavía se encuentra dentro aquí en el gobierno de Guillermo Lazo. Además, sobre este informe policial han mencionado que el presidente Guillermo Lazo sí conocía sobre este tema, sin embargo, se desconoce las acciones que se han tomado al respecto. Nosotros les presentamos el siguiente video, veamos. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó su informe del caso encuentro. Su investigación de 100 hojas concluye que Lazo conocía del informe policial respecto de la mafia albanesa. En ese informe sí se menciona Rubén Chérez. El 7 de julio de ese año, dos meses después de posesionado el presidente, ese informe fue presentado al presidente de la República, Guillermo Lazo, por la entonces comandante de la policía, Tania Varela, y el coronel José Luis Erazo. No se encuentra ningún vínculo del presidente Guillermo Lazo con esta estructura narcodelictiva liderada por el señor Rubén Chérez Fagioni y Dritan Xica. Algo que según Villavicencio le confirmó el mismo presidente en una reunión que mantuvieron en enero de este año, pero además menciona que había cierto interés por parte de Tania Varela. Este caso fue utilizado para involucrar injustamente a otros generales en un supuesto caso de narcotráfico, para sacarlos del mando y permitir que un oficial ascienda. Me refiero al esposo de la general Tania Varela. Pero además este informe revela que la corrupción en las empresas públicas nace desde el gobierno de Rafael Correa. Continúo con Moreno y sigue en este gobierno. Aproximadamente unos 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas provenían del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno. Lo que podemos decir en términos sencillos, que estas estructuras de corrupción son de larga data y que lastimosamente hasta la fecha el gobierno del presidente Guillermo Lazo no ha logrado expulsarlas del sector público. Esta investigación se inició en la Comisión de Fiscalización hace un año, donde ya se conocían indicios de corrupción en las empresas públicas. Sin embargo, no se tomó los correctivos por parte del gobierno. El informe fue entregado al presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, que fue la primera mesa legislativa en iniciar una investigación sobre este caso. Hay que advertirle al presidente de la Asamblea Nacional y a esta nueva mayoría. Tienen que respetar la ley orgánica de la función legislativa, así como también la Constitución de la República del Ecuador. El Frente Parlamentario denominó esta investigación del caso Encuentro a León de Troya. Y bien, el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción además será enviado a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que desde esas instituciones se tomen los correctivos y se inicien las investigaciones pertinentes.